Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si no lo has hecho todavía Sí, con el botoncito de abajo que dice suscribirse Dale, hazlo ahora, te voy a dar tiempo Y no se te olvide seguirme en Instagram o Facebook Ahí estamos en el día a día y puedes ver todas las travesuras que le hago a Pushi En el videito de hoy les voy a estar mostrando algunas cositas que me regalaron Que yo me compré o que me mandaron De una de mis marcas favoritas Nuevito Vamos a empezar con esta primera bolsita que tenemos aquí Y esta bolsita la obtuve para mi cumpleaños Pero no la tuve el mismo día de mi cumpleaños porque tuve que esperar Pero esta carterita tuve que estar en lista de espera y todo Porque era difícil, difícil, difícil poder obtenerla Es esta que ven por acá Se las voy a abrir para que vean qué espaciosa es Recuerden siempre guardar todas estas bolsitas Para que sus carteras no pierdan el ornamento jamás No importa si la cartera vale un peso, tres pesos, siete pesos Es importante que tú le pongas valor a tus cositas Miren cómo queda, la puedes llevar así como un estilo maletincito O tiene esta cuerda también Todavía ninguna de estas cositas yo las he usado Porque quería que ustedes fueran los primeros en verla Miren la tirita como es, es bien larga Y lo bueno es que le puedes quitar la medida Es decir, la puedes llevar más corta o más larga Ahora vean aquí lo espaciosa que es Y miren el forro, el forro me parece increíble Súper fuerte Y no solamente que es súper fuerte Sino que también tiene las pequeñas iniciales de Louis Vuitton Y tiene tres compartimientos Uno, dos y tres Y no son tres compartimientos chiquiticos, son grandes Aquí fácilmente me caben los espejuelos La billetera, la bolsita de maquillaje Y también la bolsita de medicamentos Que ustedes saben que eso no se queda ¡Ay! El teléfono ¡Ay! Tiene este zipper por acá Que yo creo que aquí es que voy a guardar el teléfono Para tener mejor acceso Como diseño, esta carterita Aparte de tener el monograma También tiene como pintado como si fuera un baulito No sé si pueden ver en las esquinas Y ustedes saben que esa es la insignia de Louis Vuitton Lo que son los baules Ya que en eso fue que él se inspiró para empezar su marca En hacer baules para poder transportar lo que eran ropa, zapatos Y ese tipo de cosas Y aquí en grande tiene la L y la V Y en rosado Vamos con esta cajita que está por acá ¡Uy! Esta cajita pesa ¿Qué hay aquí adentro? ¡Ay! Un cofre, ya me acordé Este cofre que está acá Lo había pedido también hace tiempo Pero como les dije Normalmente cuando haces una orden personalizada Para Louis Vuitton Se toma su tiempo Y puede llegarte hasta un año después Así que no se sorprendan Si yo le empiezo a enseñar cosas aquí Que obtené en el 2017 Miren qué lindo está este cofre Este cofre yo lo quiero para poner flores Déjenme lo abro Y miren todo lo que tiene No sé si lo pueden ver O si lo pueden oír Pero Es una latica Y por eso es que lo quiero coger Para poder poner flores Porque las flores que quiero poner Son naturales Y es duro cantidad Duro, duro, duro Vamos a abrir este chiquitico Por aquí Ahora no me acuerdo bien Que había en este chiquitico ¡Ay! Ya me acordé Ya me acordé Esta es una nueva cartera Que va a empezar a salir Y les va a encantar En algunos videitos anteriores Yo les mostré Que yo quería empezar a coleccionar Una de las carteras de Louis Vuitton Que se llama Las Petits Mallets Que son Las pequeñas maleticas Mini, mini Los Trunks Y este es Mini, re mini Miren esto ¡Qué belleza! Aquí no cabe mucho Pero es súper delicado Miren Yo la llevaría como En la manito así También yo creo que está Un poquito más atrás Si quieres Pero es una monería Mírenla por dentro Tiene también como Aquí te cabe bien Una tarjetita de crédito O tu ID Tu identificación No olviden nunca salir Sin la identificación Un pintalabio Porque siempre hay que estar Femenina Miren qué bonita es A mí me encantó Y creo que Es parte fundamental De esta colección Que quiero empezar Vamos a ver aquí Qué tenemos Aquí ya empezamos Con el recibo Ya no quiero saber Del recibo Que ya lo pagué Está adentro Vamos a ver Unos zapatos Ya me acordé Estos zapatos No sé si lo pueden ver Bien en la cámara Pero son de un azul Como de un terciopelo Y son bien cómodos Y a mí me parece Un zapato No sé a ustedes Pero a ustedes A ustedes les parece Como un zapato de oficina Yo no cogería esto mucho Para salir a pasear A mí me viene muy bien Porque yo voy A muchas conferencias De odontología De cosmetología Y me vienen muy bien Con los trajes Los zapatos Que son de punta Van muy muy bien Con los trajes Y nos hacen ver Esbeltas Elegantes Este zapatico Va a ser muy bueno Todavía huele rico A nuevecito huele Esta que tenemos por acá La obtuve El día después De mi cumpleaños Ya le había echado el ojo Porque yo a todo Primero le echo el ojo Y después Lo obtengo Poquito a poco Porque uno no puede Tener todo Y ser caprichoso Por aquí se las voy a mostrar Y esto es una chulería A mí se me parece A un heladito de fresa Miren que delicada Es esta cartera Con estos detallitos No, no, no Tiene también Unas pequeñas lentejuelas Y arriba de las pequeñas lentejuelas Son como unas piedritas El nivel de detalle De esta cartera Fue lo que más me enamoró Y sobre todo Porque a pesar de ser chiquita Tiene buen espacio Miren que linda es Y también La puedes llevar Con una tirita Yo esta cartera No creo que la use Con la tirita Se ve tan bonita Llevarla así A mí me gustaría Llevarla así O de la mano El día que la tenga que usar Con la tirita La uso Esta cartera Al igual que la que es más grande La puedes llevar O con esto por fuera Es decir Así Tiene un imán O la puedes llevar Con esto por dentro A mí en lo personal Me gusta por dentro A ti como te gusta Tú coméntame allá abajo Que yo lo voy a leer Vamos a ver aquí Tenis Yo no sé si yo les he dicho Pero para que me vayan conociendo Yo adoro los tenis Los tenis pueden ser De Louis Vuitton De Pepito De Joséito Del que sea Pero si son tenis A mí me encantan Y este Me gustó muchísimo Porque no solamente Tiene uno de los monogramas De Louis Vuitton También tenía estas manchas Como a mí me parece Camuflaje rojo y negro ¿Ustedes qué les parece? También tiene como Una onda asiática Así Está muy bonito Aprovecho el tiempo Para recordarle Que por favor Siempre ponganle En el ornamento A sus tenis Y a sus zapatos Así ellos nunca Pierden su forma Y les va a durar Mucho, 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 mucho Esta que está por acá Es la pieza de cumpleaños Más, más especial Que tengo Esto que está aquí Yo lo obtené Como desde noviembre Y esto Era un regalo Que mi mamá Me iba a hacer a mí Y ella me estaba Haciendo Como que No, no sé Si te lo vayamos a comprar Vamos a ver Pero yo desde noviembre Dije Mamá Esto es lo que yo quiero De cumpleaños Esto es lo que yo quiero Esto es lo que yo quiero Esto es lo más bello Que hay Y no solamente es bello Porque es una pieza Que yo quería Pero el hecho De que mi mamá Se tome el tiempo De escondérmelo Tener ese detalle conmigo Yo creo que eso es importante Y eso es lo que nunca Se debe perder En una relación madre-hija Déjenme les muestro Primero la cajita Miren La cajita Se abre así Y tiene esto Por aquí abajito Que es como una gavetica Miren que chula Y en la gavetica Tiene esto Que uno lo abre Y ustedes más o menos Pueden imaginarse Lo que hay aquí adentro ¿Verdad? Y tiene esta cajita Uno la abre ¡Voilá! Tenemos un anillo Y esto que está acá Se usa para cuando Te vayas a ir de viaje No tengas que llevar Tu caja grande Solamente te llevas Esta chiquitita Que está acá El anillo Es para usarse En dos dedos Tiene un área Que es más grandecita Que es para el dedo del medio Y esta área Que es como medianita Que es para este dedito Y miren Como queda de lindo Vamos para este Que está acá Y estos son Un par de zapatos Estas sandalias Las obtuve Para mi cumpleaños Porque ahora Yo voy a estar yendo A varios países Que son de playa Entonces Díganme si esto No dice playa Por todos lados A mí me parece Un zapato súper lindo Se puede llevar Con jean Con falda Es súper cómodo No pesa nada Y está duro Esto también va a durar Mucho, mucho, mucho Ya nos van quedando Dos cajitas Nada más Vamos a ver Esta grandota Si tú me sigues En Instagram Tú la viste Aunque sea un pedacito Porque yo la puse En las fotos De mi cumpleaños Esta es una carterita De Louis Y como pueden ver Es bastante sencilla Se le ve un poquito El monograma Aunque ustedes no lo crean Y yo soy una súper fan De Louis Vuitton A mí no me gusta mucho El monograma A mí me gusta más Cuando son piezas únicas Que puede tener Un pequeño detallito Del monograma Al monograma Yo me refiero a esto Que es color café Y que tiene la LV Como en un doradito Yo creo que se ve Como cheo Ya yo les dije Lo que es cheo Tiene el forrito Del monograma Miren cuando la abren Tiene uno Dos Tres Con este zip Cuatro Y cinco Aquí atrás Y esto es súper Súper conveniente Miren por aquí abajito Tiene estas cuatro Basecitas Y también tiene Este bolsillo aquí Súper accesible Para el teléfono O si tienes que tener Un dinerito ahí Para pagar algo Y aquí me caben Muchas cosas Para yo poder irme De viaje Esto está muy cool Y vamos para La última cajita Pero no menos importante Porque aquí están En mi país Esto se le llama Chancleta Pero en Dominicana Lo dicen calizo ¿Cómo lo dicen en tu país? Cuéntame por ahí Como yo les dije Yo voy a estar yendo A países Que son como Con solecito Y con playa Y miren que bella Están estas chancletas Y son rosadas Así que van muy Muy bien Con mi personalidad Tienen un poquito De monograma también Cuando me las probé Son cómodas Pero después me di cuenta También Que estaban dura cantidad La chancleta Tiene como la forma Para los dedos Bueno Llegaste al final Y viste todos Mis regalos De Louis Vuitton Pero faltan más Así que te invito Otra vez A que te suscribas Porque llegaste hasta el final Así que ahora mismo Hazlo Y déjame en los comentarios Cuál fue el que más te gustó Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado ¡Chao!